Suave, suavecito He llenado tu tiempo vacío De aventuras sumas Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hace el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja en mi cuerpo el perrito Y que sobra un pedazo de miel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tu deseo plan Que el vigo te apoya Para ti Ven, devórame otra vez En catalón Me sentaron mis caras por ti Suave Hasta el sueño he creído Tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote Que en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja en mi cuerpo En cada rincón Sin querer Si te sabe un pedazo de miel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tu deseo plan Que el vigo te apoya para ti Ay, ven, devórame otra vez Que el vigo te apoya para ti En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que el vigo te apoya para ti Y te sabe un pedazo de miel Ay, ven, devórame otra vez Ven, castigame con tu deseo plan Que el vigo te apoya para ti Ay, ven, devórame otra vez Que la boca me salga a tu cuerpo Que el vigo te apoya para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Y así Suave Suave Dame, coro, cari Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Si hace tiempo que mi cuerpo está reclamando el silencio Tus momentos de descanso Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Anoche soñé contigo Me había cortado un saquecito Y mojadito me desperté Devórame otra vez Devórame otra vez Yo quiero tenerte adorar Y que le pide este mucho besito De la cabecita a los pies Devórame otra vez Devórame otra vez Y yo quiero convencerme De una vez y por todas Si sabe cómo se ve Devórame otra vez Devórame otra vez Son ancha de amante De Dios Y mi carne Que hace que te llame De una vez Devórame otra vez ¿Quién quiere esta sensualidad? ¿Quién quiere esta sensualidad? Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta la mañana Devórame otra vez Devórame otra vez Y no me dejes esperando No quiero que me siga pasando El dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Ahora Ahora que mamá no está aquí Vamos a jugar al esconder Devórame otra vez Devórame otra vez Y tú y yo Nada más Tú y yo nada más Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Me dicen que la caraña Todas las nenas Si saben querer Devórame otra vez Devórame otra vez Y devórame Completo No dejes Un pedacito Para después Devórame otra vez Devórame otra vez Venga Tírame con tus deseos Que mi vida La muerte Para ti Devórame otra vez Venga otra vez El bebé Gracias.